Y es que las últimas horas ha crecido la tensión en la frontera sur de los Estados Unidos donde los centroamericanos migrantes pujan por entrar a Norteamérica. Las últimas horas los migrantes realizaron una beligerante manifestación mientras fuerzas armadas estadounidenses desplegaban un operativo intimidante en una garita binacional de Tijuana. El paso vehicular y peatonal se congeló durante 40 minutos en la garita de San Isidro mientras cientos de policías y soldados estadounidenses realizaban un ejercicio a gran escala de rapidez operacional según los términos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos.